Bienvenidos nuevamente, esto es el review de Todo el Dinero del Mundo. Todo el Dinero del Mundo es una película de drama thriller de crimen estadounidense dirigida por Ridley Scott basada en la novela de John Persson. La historia ubicada en la década de los 70s está protagonizada por Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Welber y Charlie Plummer. Todo el Dinero del Mundo narra la historia del secuestro de John Paul Getty III y el intento de Gail por convencer a su abuelo multimillonario, John Paul Getty, quien se niega a pagar el rescate. Con la vida de su hijo en la balanza, Gail y el consejero de Getty se volverán aliados en la carrera contra el tiempo que finalmente revelará el valor verdadero y duradero del amor sobre el dinero. En el 2017, la polémica rodeó a la industria cinematográfica estadounidense por los escándalos de abuso sexual por parte de alguno de los integrantes del gremio del séptimo arte. Lo anterior afectando drásticamente el estreno del filme debido a que Kevin Spacey formaba parte del elenco y prácticamente la película ya estaba finalizada. Como consecuencia, la participación de Kevin Spacey fue eliminada por completo de la película, siendo reemplazado por el veterano actor Christopher Plummer. A pesar de que el cambio de actor no es visible, debo confesar que en ocasiones no se ve reflejada esa intensidad actoral durante el transcurso de las escenas ya filmadas, junto a las escenas que tuvieron que volver a realizarse. Llegando a apreciar en ocasiones como si fueran dos películas distintas con un mismo rumbo, donde no se refleja que el elenco haya compartido el mismo espacio y tiempo. Todo el dinero del mundo ya se encuentra disponible en los complejos de cine del país. Aquí en la cajita de comentarios escríbenos qué te pareció la película. Esto es todo por hoy, recuerda que si estás interesado en los videos de este canal te invitamos a suscribirte y por último nos vemos en el siguiente video.